A finales del 2021, el Departamento de Trabajo en los Estados Unidos betó al Central Romana para tener acceso a la cuota preferencial del mercado estadounidense para vender su azúcar y también los productos refinados o derivados, todos proveyentes del Central Romana. De manera muy específica, alegando lo que durante muchos años se ha denunciado a través de las organizaciones y los trabajadores de la caña, no solo de Central Romana. Ha sido una denuncia de los trabajadores de la caña en República Dominicana en sentido general, pero en este caso más específico con relación al Central Romana por las condiciones de trabajo en las que se encuentran los trabajadores cañeros y sus familias. Desde ese octubre, noviembre de 2021, cuando se prohibió la entrada a los puertos de los Estados Unidos del azúcar y derivado del azúcar proveniente del Central Romana, pues se estableció como sanción y se buscaba de que mejoren las condiciones, pues ha pasado más de un año, un año y un mes desde que se produjo esa prohibición y todavía no se ha levantado esa disposición de los Estados Unidos. Muchos pensaban que era una situación momentánea, que era algo que podría pasar, sin embargo, el tiempo ha demostrado que es una decisión que los Estados Unidos están exigiendo de manera específica a que esa entidad mejore las condiciones de sus trabajadores para que puedan acceder o tener otra vez ese privilegio de tener ese mercado preferencial. Hay una cuota preferencial para el azúcar de República Dominicana al mercado de los Estados Unidos y lo que ha hecho el gobierno dominicano, pues de manera reiterada ya en dos decretos desde que se emitió esa prohibición es que ha redistribuido lo que es la cantidad de toneladas de azúcar que va a enviar República Dominicana hacia los Estados Unidos y en este caso se ha asignado, de acuerdo a la información que entregan los medios de comunicación en el día de hoy, precisamente lo que tiene que ver en la parte de los ingenios, que son los que van a tener ese mercado preferencial. A través del decreto 521-23, el Poder Ejecutivo establece de conformidad única que esta azúcar entonces se va a distribuir en el ingenio Cristóbal Colón, que va a tener un total de 132.729 toneladas métricas del azúcar y el ingenio Varaona que va a tener 56.614 toneladas. Esto representa un 70%, déjenme ver el monto de manera específica, un 70% para el ingenio Colón y un 29. tanto para el ingenio Varaona, lo que implica que todavía Central Romana permanece con esa prohibición de exportar. Esto en su momento lo hablamos y lo conversamos porque muchas personas entendían que Estados Unidos estaba tomando una medida como represalia por las disposiciones que el Estado Dominicano ha estado tomando con relación a la migración en el país, pero se demostró que no, que durante muchos años se ha estado realizando unos informes en cuanto a la condición de los trabajadores cañeros en la República Dominicana y se habían hecho recomendaciones a las instituciones, a todos los ingenios en sentido general respecto a la condición de trabajo de sus empleados, de los braceros, de manera muy específica. Tenemos ejemplos muchos de casos de braceros que al día de hoy trabajaron todos los años en la industria azucarera dominicana y hoy viven en estado de indigencia. No tienen quien responda por ello, no tienen siquiera acceso a una pensión. Hemos visto mucho las manifestaciones, las que se hicieron con relación a los cañeros. Ya era muy frecuente, aunque se disminuyó después de que el presidente ha tomado algunas disposiciones y también porque uno de los principales promotores de los que ha acompañado a los trabajadores cañeros, el señor Jesús Núñez, se encuentra fuera del país recibiendo asistencia médica por una condición precisamente que le fue diagnosticada. Entonces, no hemos visto esa movilización de los cañeros, pero sí, antes de 2021, era frecuente la movilización de los cañeros exigiendo que se mejoraran sus condiciones de vida. En el Palacio de la Presidencia, antes de que viniese la disposición de los Estados Unidos para el tema de esta prohibición de importación del azúcar a través de Central Romana, pues se anunció la mejora de los salarios a los empleados cañeros, se anunció un monto de que se iba a cambiar la cantidad de cómo se iba a pagar el salario a los trabajadores cañeros. Y en ese momento, de hecho, hubo muchas cuestionantes porque los cañeros no cobran por hora, los cañeros cobran por tonelada, por la cantidad de caña que ellos puedan producir por día, es decir, el monto de que ellos puedan cortar en ese día lo pesan y en base a ese peso es que se va a establecer el salario. Entonces, muchos cuestionaban en ese momento cuando se dispuso el aumento de salario por tema de hora porque los cañeros, de manera específica, los picadores de caña, no cobran por hora, sino por lo que produzcan durante la jornada laboral. También se habló de las condiciones de vida de los trabajadores. El Central Romana, de hecho, hizo anuncios de mejoras para los trabajadores. Luego de esa prohibición, anunció un acuerdo con el sindicato de trabajadores. Sin embargo, en ese mismo informe de los Estados Unidos, los trabajadores cañeros decían que el sindicato no los representaba. No los representaba porque no los tomaban en cuenta, los sindicatos estaban más alineados a la empresa y era parte de las denuncias que ahí también se tuvo en consideración. Entonces, por eso, en el día de hoy también quisimos traer este tema a colación porque tiene relevancia y de manera muy personal a mí me corresponde y trato de hablar este tema porque vengo de una comunidad cañera. Nadie como yo conoce la realidad de la caña. Nadie como yo conoce cómo los braceros salen y se levantan a trabajar en el día a día. Nadie como yo conoce las condiciones de vida de los trabajadores cañeros, los que viven en el barranco, los que tienen una familia, los que están seis y siete juntos en un cuarto de pocos metros cuadrados. Es decir, la realidad y lo que viven los trabajadores cañeros es algo que por años se intentó visibilizar a nivel nacional e internacional y no se había tomado en consideración. Tardaron mucho tiempo en tomar una decisión, sin embargo, que llegara hace un año y un mes, es decir, más de un año de que se emitiera, por lo menos fue como ver una luz en medio del camino para los trabajadores cañeros y sus familias. Al día de hoy, esto es lo que he querido compartir de acuerdo a la información que traen los medios de comunicación, el gobierno dominicano ha redistribuido una vez más la cantidad de toneladas de azúcar preferencial de la cuota que le correspondía al central romana que tenía más del 70% para importación y el Ingenio Colón y Ingenio Barahona tenían una ínfima parte. Ahora entonces se redistribuyó. Ingenio Colón tiene un 70.1% y el Ingenio Barahona entonces un 29.9% para la exportación de azúcar y derivados del azúcar al mercado como en calidad de preferencial o cuota preferencial al mercado de los Estados Unidos. Y esas dos empresas, esos dos ingenios también deberían cuidar o tomar en consideración cómo están tratando a sus trabajadores cañeros, por lo cual lo que tiene el central romana podría aplicárseles a ellos si no mejoran las condiciones de vida de esos hombres y mujeres que desde las 5 de la mañana y hasta las 5 de la tarde trabajan más de 12 horas diarias en un cañaveral donde lo único que le queda es simplemente ir a dormir y comer de lo poco que puedan producir en ese día o lo que le llegue en la quincena. Ustedes recuerdan que hace alrededor de 5 años, 4, 6 años, se dijo, se vendió un barrio con todo el mundo, se vendió los tres brazos con todo el mundo adentro. El caso de los tres brazos. Esa transacción del Estado Dominicano a través de Corde y estas empresas que adquirieron los terrenos donde está la comunidad los tres brazos que se vendió con toda la gente dentro y que el Ministerio Público de hecho inició un proceso de investigación que llevó al traste con la presentación de una acusación. Esa acusación se debatió en los tribunales de la República, se llevó al juzgado de la instrucción y en ese momento el juez, el señor Consoró, que ha sido también magistrado que fue sometido y que está ahora mismo en juicio disciplinario por el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, dictó un auto de no al lugar en favor de los 17 imputados, las 17 personas tanto físicas como jurídicas que conforman el expediente de los tres brazos. Pues en el día de hoy, los medios de comunicación relatan de que la Corte de Apelación ha revocado el auto de no al lugar. Ha dispuesto el envío a juicio de 14 de las 17 personas que fueron sometidas por el Ministerio Público precisamente por ese desfalco y esa contratación, ese manejo irregular en cuanto a lo que fue la venta de los tres brazos. El juez, el tribunal integrado por Doris Jaques, el magistrado Doris Pujol, Rafael Baez e Indira Montaz, quienes habían dispuesto a prorrogar la decisión del pasado 20 de noviembre para el día de ayer, miércoles, pues emitieron este fallo ordenando que se envíe a juicio de fondo al señor Leóncio Almanzar, de manera muy específica, quien fue en este momento el director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, y en el caso de él se le acusa de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, conforme a lo que establece el Código Procesal Penal y el Código Penal de la República Dominicana. También están comprendidos en la sección quinta de asociación de vagancia y mendicidad. Otros elementos que el tribunal también tomó en consideración está imputado el que fue consultor jurídico de esa entidad, CORDE, el señor Irvin Cruz, el señor Manuel Aibar Ferrando, Ferrando que era exgerente inmobiliario de esa institución, figuran Carlos Gómez William, Julio Gómez William, y las personas jurídicas Inversiones, Fernández Parache y asociados, está Soluciones Eléctricas, Sirene, y otras instituciones que en ese momento el Ministerio Público le atribuyó conformar esa asociación de malhechores, que cuando ese expediente se estaba conociendo en los tribunales de la República, todos vimos lo que ocurrió en cuanto al manejo que se dio a esa transacción, y de hecho se ha dicho que hay personas que deberían estar sometidas a la justicia o formar parte de ese expediente, pero que el Ministerio Público los dejó fuera. El manejo del Ministerio Público también en ese expediente fue cuestionado, así como ocurrió con el caso de Brecht y los otros procedimientos judiciales que hemos visto cuál ha sido el destino que han tenido en los tribunales, en su momento el caso de los tres vasos también fue cuestionado del manejo que dio la Procuraduría General de la República a ese expediente. De manera que también el tribunal emitió un auto de no al lugar en favor de tres personas, recuerden que eran 17, entonces de las tres personas que se emitió auto de no al lugar figuran José del Port Dominici, que Ana Osuna y Adonis Ruiz y Rosabel Castillos se le mantiene el auto de no al lugar a esas cuatro personas, no las tres. Dentro de ella figura una que fue tituladora de la jurisdicción inmobiliaria, que de hecho creo que el Consejo del Poder Judicial la destituyó, ahora no preciso de manera específica el dato, pero sí sé que en ese contexto, de ese procedimiento en el caso de ella que figura que era de la jurisdicción inmobiliaria, hubo una disposición por parte del Consejo del Poder Judicial. En este caso, la Corte de Apelación ha reiterado el auto de no al lugar en su favor. El juez que conoció ese procedimiento fue el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, de quien reiteramos que el Consejo del Poder Judicial ha dispuesto una investigación disciplinaria y posterior juicio disciplinario, creo que ya se encuentra en esa fase, del magistrado Consoró por algunas irregularidades y dentro de ellas se mencionó el caso del manejo del expediente de los tres brazos, que en el día de hoy, pues, un tribunal ha revocado el fallo que ha emitido. Es decir, que a partir de ahora han transcurrido, ha pasado ya alrededor de cinco años, habrá que ver qué va a ocurrir con ese expediente, porque ustedes saben que el Código Procesal Penal Dominicano establece un plazo máximo de duración del proceso de cinco años, incluida, para que tenga una sentencia definitiva. Y en este caso, correspondiente al expediente de los tres brazos y el caso Corde, habría entonces ahora que discutir la parte del plazo máximo de duración del proceso, en virtud de que ahora hay un auto de revocación de esa sentencia. Que hubo un fallo que decía que no había mérito para enviar a juicio por parte de lo que fue el juez Consoró en primera instancia a través del juzgado de la instrucción y ahora la Corte de Apelación ha establecido que sí, que existen méritos y esas acusaciones van desde asociación de malhechores, desfalco, falsificación, falsedad en escritura y una serie de delitos establecidos en el Código Penal Dominicano, por lo cual ahora corresponderá al Tribunal de Primer Grado establecer qué va a pasar con ese expediente. Esa documentación será remitida al juzgado de la Cámara Penal del Distrito Nacional para que le asignen un tribunal que es el que deberá conocer entonces la etapa de juicio y formalizar todos esos procedimientos en contra de los implicados o los imputados por ese expediente cuando se vendió a esos terrenos con toda la gente dentro. Esto fue un escándalo mayúsculo que uno no se lo creía, de cómo pudiese ocurrir en la República Dominicana, de que se vendan una comunidad con toda la gente, con todas las casas. Es decir, de momento apareció un propietario de los terrenos del sector Los Tres Brazos, donde viven miles, miles de personas, y que esto provocó también que el Estado Dominicano llevara a cabo una serie de acciones. Dentro de ellos que figuran como querellantes también parte de las personas que residían en Los Tres Brazos, la Comisión de Derechos Humanos, además de la querella o además del expediente que formuló el Ministerio Público para ese contexto. Así que en lo adelante nosotros vamos a dar seguimiento a este tema, pero por el día de hoy no nos queda más que decirles gracias por acompañarnos e invitarles a que nos vean en la próxima entrega de La Cosa Como Es. La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.